Con ustedes desde Arequipa, ciertamente todos los peruanos nos preguntamos cómo entender o cómo intentar entender la actual coyuntura política con todo lo que estaba ocurriendo, cambio de gabinete, el Congreso convocado por una sesión extraordinaria esta tarde para dar respuesta, digamos ya desde el plano jurídico, legal, constitucional a lo realizado por el Ejecutivo en estas últimas horas con la cuestión de confianza, cambio de gabinete, la interpretación que le han dado a lo que ocurrió en el Congreso para intentar entender esto y el análisis además de la coyuntura y cuál podría ser el desenlace, que es lo que preocupa a todos porque estamos en el medio de la incertidumbre y en estos momentos ministerios paralizados, ninguna obra importante que se realice en el país, la educación de lado, la salud también y bueno, esa coyuntura se la vamos a preguntar a nuestros invitados esta mañana que ya se encuentran con nosotros, estamos con el señor Luis Solari de la Fuente, ex congresista, ex presidente del Consejo de Ministros, también con el señor Jorge del Castillo Gálvez, ex congresista, ex presidente del Consejo de Ministros y también el señor Luis Valdés Farías, ex congresista, secretario general de Alianza para el Progreso, ex presidente de la Comisión de Constitución. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, buenos días. Buenos días Jorge, buenos días, gracias por la invitación. Sí, buen día. Saludos. Empezaremos, bueno, empezaré preguntándole al señor Luis Solari de la Fuente, haremos una primera aproximación a esta coyuntura, qué lectura podemos dar, señor Solari, desde su experiencia, desde su análisis, de las intenciones que podría tener el gobierno de Pedro Castillo, es solo una medida distractiva, quieren llegar a un tema de fondo, la Constitución está en juego. ¿Cuál es su lectura, señor Solari? Buenos días. Gracias, don Jorge, gracias a RPP y a mis colegas de mesa por permitirnos opinar sobre esta situación tan difícil y especial para el país. Lo primero es que hay que centrar algo que hemos visto los panelistas de acá, que no se dice, de toda la gente que sale a declarar sobre el tema, hasta ahora no se ha dicho que la cuestión de confianza no es un mecanismo de validación de las políticas del gobierno, la cuestión de confianza es uno de los más de 12 mecanismos de control político que tiene el Parlamento en la Constitución. Y por tanto, es un mecanismo de control prerrogativa exclusiva del Congreso. Por esa razón es que el Tribunal Constitucional dictó la sentencia que señaló que solo podía ser aplicada para cuestiones de gobierno, no como el señor Vizcarra que mandaba un tema electoral, al día siguiente hacía cuestiones de confianza, y se tenía que aprobar exactamente como él había mandado. O sea, obviamente, ¿para qué entonces están los parlamentos? Ahí se perdió el sentido total. El tribunal enmendó en la plana y lo que ha hecho el Congreso es sacar una ley que desarrolla lo que dijo el tribunal. Entonces, ¿qué cosa ha hecho el gobierno? Ante este penúltimo capítulo de la historia de este gobierno, que es el que se está escribiendo en este momento, porque el antepenúltimo fue la denuncia de la fiscal de la Nación, el penúltimo se está escribiendo y el último va a ser el término. Entonces, ¿qué cosa pretende hacer? Y ya se dio cuenta que su única salida, ya le dijeron sus abogados, ya le dijeron sus consejeros comunicacionales que tienen que cerrar el Congreso sí o sí. Entonces, está tratando de inventar doble negación de confianza para cerrar el Congreso. Eso es lo que está haciendo, pero ya está incurriendo en infracción constitucional desde el momento que sale a declarar que no se le ha entregado la confianza cuando él ha presentado una cuestión de confianza improcedente. Y el Parlamento, por supuesto, debió haber hecho lo que hizo con la anterior cuestión de confianza, mandarla a la Comisión de Constitución y que la Comisión de Constitución la archive. Han decidido hacerlo vía mesa directiva. El presidente también podría, él, simplemente, a ver, devuélvase el recurrente por improcedente y asunto terminado. Entonces, estamos en esta situación simplemente por responsabilidad del gobierno que insiste en hacer cosas que están al margen de la ley. Independientemente de eso y paralelamente, por supuesto, y con esto concluyo, está el tema de, una vez que fue capturado este núcleo duro de esta organización supuestamente delictiva, que fueron los, el gabinete en la sombra con el subsecretario que se convirtió en colaborador y no fue capturado, esas capturas han permitido las capturas del día de ayer sobre la compra de petróleo y sobre la presunta, el presunto mal uso de los dineros de la dirección de inteligencia. Es decir, estas otras capturas van a llevar a otros, a otros armados de casos y de carpetas que tiene el Ministerio Público. Es decir, yo creo que estamos definitivamente cerca porque fruto de estas últimas capturas van a aparecer revelaciones ya de dineros grandes y eso simplemente ya va a llevarnos al terreno del escándalo, que es lo que usualmente tumba a los gobiernos. Bien, primera aproximación de la coyuntura por parte del señor Luis Solari. Le preguntamos a don Jorge del Castillo, bueno, la explicación legal la tenemos, pero todo indica de que, no sé, parece que poco le importa al gobierno seguir los parámetros legales y continúa en esta situación. Usted, señor Jorge del Castillo, le pedimos su lectura de la situación, pero ¿podemos decir que aquí también ya está en juego la Constitución? Completamente, porque en primer lugar le agradezco la oportunidad y un saludo aquí a nuestros amigos del panel. Miguel, el tema es el siguiente. Yo coincido completamente con lo que ha dicho el doctor Solari sobre las transgresiones constitucionales, sobre este tema. No hay cómo hacer cuestión de confianza en un asunto que no es política general del gobierno. Evidentemente, cómo se definen estas leyes no es una política general del gobierno, por eso ha hecho bien el Congreso en Rechazar. Ahora, yo quisiera evaluar las consecuencias de que el gobierno vaya a dar un paso más. O sea, considera esta una negación fáctica, igual que Vizcarra, pese a que ya no existe eso en la norma, pese a que el reglamento del Congreso, que es ley de desarrollo para el Congreso y para, en general, es una norma que dice expresamente que un rechazo de una cuestión de confianza que no es persa sobre política general del gobierno no cuenta, no computa como un rebusamiento por los efectos de decir la primera vale plata, como se menciona. Entonces, si el gobierno intentara caminar por esa ruta, ya está haciendo esa amenaza, y no es la única, hay varias anteriores, ¿qué es lo que pasaría? Pedro Castillo asume una responsabilidad directísima, individual y concreta. Y ahí no hay que no aplique el 117, porque dentro del 117 de la Constitución está previsto que puede ser acusado en el caso de, en este caso, cierre del Congreso, que es a lo que se pretende hacer de manera ilegal, por supuesto, de manera inconstitucional. Pero esta responsabilidad no queda solo en el presidente, porque entendiendo que esto ha sido materia de un acuerdo del Consejo de Ministros, el que ya se fue, y eventualmente sea ratificado en los hechos por el nuevo Consejo de Ministros, pues todos y cada uno de los ministros, de acuerdo al artículo 128 de la Constitución, asumen responsabilidad no solamente constitucional, sino penal también sobre el tema. Así que todavía aquí hay mucho pan que rebanar, y yo estoy seguro que la ciudadanía, más allá de los fanáticos que quieren violentar las cosas, cerrar el Congreso a la fuerza, no les importa quebrar la Constitución. Nosotros tenemos un referente. Hoy día ha salido a luz un comunicado de los más importantes constitucionalistas del país. No improvisados, no gente que se autotitula y que les están prestos a servir a cualquier dictadura o a cualquier gobierno, sino gente de principios en el mundo del derecho. Y ellos han dicho claramente estas cosas que estamos comentando. Así que yo creo que el presidente Castillo sería un error tremendo, peor para él, por supuesto, porque sería el fin de su mandato, si pretendiera avanzar en este proceso de seguir amenazando y eventualmente impidiendo que el Congreso funcione. Ahí está el comunicado, no al quebrantamiento del Estado de Derecho, que está firmado por el doctor Domingo García Belaúnde, Víctor García Toma, Óscar Urbiol han sido presidentes del Tribunal Constitucional, Natalian Primo, un constitucionalista que permanentemente está aquí comentando las cosas, Ernesto Álvarez y Carlos Mesías, que también han sido presidentes del Tribunal, Aníbal Quiroga León y el doctor Jorge Luis Cáceres Arce de la Universidad de Arequipa. Entonces, fíjese, y seguramente muchos otros más podrían sumarse a esto, gente del derecho, y esa es la posición que hay que hacer. La Constitución es el pilar alrededor del cual nosotros nos tenemos que seguir manejando. Bien, estamos conversando con el doctor Luis Solari, con Jorge del Castillo y también con el congresista Luis Valdés, con quien vamos a regresar para pedirle también su análisis y lectura de lo que ocurre en la coyuntura política. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Ampliación de Noticias. Continuamos en Ampliación de Noticias, edición de hoy sábado. Jorge Turpo con ustedes desde Arequipa. Estamos conversando con el doctor Luis Solari, también con el doctor Jorge del Castillo, y con el ex congresista y secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdés Farías, a quien le vamos a pedir su lectura de lo que ocurre en el país. ¿Cuál podría ser el desenlace? ¿Y qué responsabilidad, señor Valdés, usted cree que hay en toda esta situación también desde el Congreso de la República? ¿Qué análisis puede compartir con los oyentes de RPP? Claro que sí, Jorge. Primero, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a Jorge del Castillo, al doctor Luis Solari. Su experiencia es muy importante en esos momentos de convulsión que vive el país. Y sobre todo para establecer los puntos claros que debe seguir este Parlamento y la institucionalidad a nivel nacional. Para nosotros queda claro que el atropello a la Constitución y a instituciones tan importantes dentro de nuestra democracia como es el Congreso es evidente. Y esto es producto a ese interés que tiene el gobierno, que tiene el presidente Castillo, de buscar impunidad. Las investigaciones que se están realizando tanto en el Ministerio Público como en el Parlamento, creo que lo deja en evidencia, sus hechos, sus actos de corrupción y además toda esa red que ha instituido y ha organizado dentro del gobierno. Eso tiene que llamarnos la atención y tiene que por lo menos exigirnos, sobre todo a las autoridades que hoy están a cargo de las instituciones como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el mismo Congreso, a estar atentos porque ya, creo yo, se ha iniciado este camino o este proceso para el cierre del Congreso. Esta cuestión de confianza que presentó el ex-premier Torres en el Parlamento, donde no solamente amenazó, sino también expresó de manera nítida y clara que esa cuestión de confianza era el inicio del cierre del Congreso si es que no se le aprobaba esa cuestión de confianza y de las próximas cuestiones de confianza que iba a plantear en el Parlamento. Y eso desde ya es una transgresión a la Constitución como ya he manifestado, pero además la aplicación del artículo 117 de la Constitución hoy se hace una exigencia. Si queremos mantener y conservar nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, que hoy viene siendo no solamente perturbada, sino también atentada contra un gobierno que, como mencioné ya, está buscando la impunidad. Estas detenciones preliminares que hemos tenido ayer, caso del jefe de la DINI, el director de la DINI, también de Samir Abudayet, creo que es el preludio de lo que puede pasar en los próximos días. Sus declaraciones son muy importantes para esclarecer y, en todo caso, confirmar y ratificar los hechos delictivos en los cuales ha estado inmerso el presidente de la República y todo su equipo, digamos, de gobierno. Por eso que las instituciones nuevamente hoy tienen que actuar de manera inmediata, porque hoy lo que está en juego es nuestra democracia, no es cosa menor. Y si queremos tener un futuro, digamos, donde los peruanos podamos ver nuestros problemas solucionados, por lo menos esa exigencia debemos tener desde el Parlamento. ¿Qué es lo que nos espera después de hoy? Porque estos días, digamos, son muy importantes para lo que está persiguiendo, buscando el gobierno, que es cerrar el Congreso y apropiarse de las demás instituciones, que el Tribunal Constitucional, una vez que se plantee la demanda competencial y la medida cautelar, pueda resolver de manera inmediata, por lo menos esta confusión que ha generado el Ejecutivo, porque desde el Congreso y demás instituciones y la sociedad civil y los diversos sectores estamos convencidos de que esta cuestión de confianza es una aberración jurídica constitucional y que no puede ser admitida bajo ningún pretexto, ningún contexto, bajo ningún interés. Mi llamado a los magistrados del Tribunal Constitucional, que desde que juraron en el cargo, hoy deben defender los intereses de la Nación y esta demanda tiene que ser resuelta lo más pronto posible para no seguir generando ese riesgo ya inminente, de afectación y daño al país y a todos los peruanos. Sí, señor Valdés, me quedo con usted para hacerle la consulta sobre su opinión, sobre la congresista Heidi Juárez, que en un momento fue también parte de APP, hubo unos audios, a ella se les indicó de que ella era la que filtraba, ahora ella desde Podemos es también nombrada ministra de la mujer, ¿qué opinión tiene sobre la actuación de la congresista Juárez? Creo que en los últimos años, en los últimos tiempos, nuestra democracia ha venido decayendo y nuestro sistema político en general por personas que se han camuflado en los partidos políticos, en las instituciones, con el único objeto de satisfacer sus intereses personales. Y esta es una muestra clara. Alianza para el Progreso, cuando identificó estos hechos camaleónicos, subalternos, no hizo otra cosa más que expulsarla del partido. Y hoy hemos leído también un comunicado del Partido Podemos Perú, donde hace lo propio. Entonces, esas expresiones, esas manifestaciones de políticos improvisados le hacen daño también a la democracia, le hacen daño a la institucionalidad, le hacen daño a los partidos políticos, que son la piedra angular dentro de la democracia. Y es por eso que estos gestos, estos actos nocivos, corren, ahuyentan a los peruanos a hacer política que debe ser un deber en nuestro país, sobre todo porque tenemos mucho que construir aún. Y en todo caso, eso tiene que servir como un mal ejemplo, algo a no seguir. Porque si nosotros tenemos principios, tenemos convicciones, tenemos valores, debemos actuar y mostrar a la ciudadanía que el único interés que tenemos es desarrollar al país, es construir un país lleno de esperanza. Y esto hace lo último, lo contrario. En todo caso, creo yo que el presidente Castillo, eligiendo a la presidenta del Consejo de Ministros, la que tenemos hoy, la congresista y ministra o presidente del Consejo de Ministros Chávez, y a la señora Heidi Juárez, es una provocación al Parlamento a no darle la confianza. Yo estoy seguro que Alianza para el Progreso no dará la confianza a este gabinete que por su conformación, estamos seguros, busca confrontar, busca la impunidad de su presidente y todo su gabinete, pero además robarle las esperanzas e ilusiones a todos los peruanos. Muy bien, señor Valdés, muchas gracias. Tenemos que cumplir con una ampliación de noticias. Estamos conversando con el doctor Luis Solari, también con el doctor Jorge Castillo, y por supuesto con el congresista Luis Valdés sobre la coyuntura política. Doctor Solari, hablemos de posibles salidas. A ver, en el Congreso se planteaba el adelanto de elecciones, pero también la Comisión de Constitución le ha dicho no al predictamen, quieren opiniones del jurado, de la OMP y demás. Mientras tanto, también en diferentes regiones del país, sobre todo, se ve que el gobierno ha hecho un trabajo de convencimiento o de adhesión de algunas organizaciones. Si ustedes, el doctor Solari, como el doctor Jorge Castillo, que desempeñaron los cargos en la presidencia del Consejo de Ministros, saben, por ejemplo, en Arequipa, que es la FDTA, AUPA, FREDICOM, Construcción Civil, estos gremios están con el presidente Castillo. Se reunieron en agosto en Palacio de Gobierno y salen a protestar por el cierre del Congreso y dicen, dejen trabajar al presidente Castillo. ¿Cuánto pesa eso en buscar una salida a esta crisis, doctor Solari? Bueno, primero hay que recordar cuál es el problema de origen, porque si uno se olvida del origen, no puede encontrar la solución y se convierte en un consecuencialista, porque va a estar resolviendo solamente consecuencias. El señor Castillo fue electo del total de los electores peruanos, de los 25 millones, o sea, del total del padrón electoral, él obtuvo el 35%. Significa que de cada 100 electores, 65 no votaron por él. Y que esto se ha ido achicando en 10 puntos menos, o sea, en este momento 25 electores del padrón todavía le dan apoyo, significa que el 75 no. Entonces la mayoría tiene que aprender a no asustarse con la turbamulta, porque es la mayoría. Y llegado el momento, esto tendrá que definirse en esos términos. Segundo, queda claro que el gobierno está en una línea de ver como única salvación a la cárcel, presuntamente, según la Fiscalía y la Nación, de cerrar el Congreso. Y casualmente ese es el camino en el que ha puesto una cuestión de confianza ilegal, que decirlo de frente, al margen de la ley, fuera de la ley, contra la ley. Es decir, en este momento ya podría el Congreso ir tramitando una acusación constitucional por haber mal utilizado la ley. Hay que recordar que el presidente cuando juramenta, él juramenta cumplir la Constitución y las leyes y respetar a todas las instituciones democráticas. Esa es parte de la fórmula de juramentación. Es decir, ahí ya hay. En este momento el Congreso quiere hacer una acción de competencia, pero ¿de competencia de qué? Si está claro que esto está al margen de la ley. Lo que sí puede presentar es una acción de protección del Congreso para que no se atreva el presidente a plantear un cierre del Parlamento. Y yo sinceramente pienso que si el presidente hace un decreto supremo con cierre del Parlamento, que tiene que costar en las actas y todos los demás, bueno, en ese momento se configura finalmente la infracción constitucional y se puede en el Pleno del Congreso simplemente decir esta acusación constitucional se le exonera de trámite de comisiones, se somete ahorita a debate y aprobación y listo, y terminamos con este asunto. O sea, tiene que tener en cuenta el gobierno que con miel solo se casan moscas. El diálogo es muy bueno, pero cuando uno ve que la contraparte, lo que está haciendo, es serruchándole a uno las piernas mientras está sentado en una supuesta mesa de diálogo y que sale a declarar, hay que señalar que hay en el marco de la ley posibilidades para resolver estas cuestiones de frente. Sin duda, las últimas capturas y las capturas que se suceden, hay que explicarle, porque la gente me pregunta, cuando alguien es capturado, no es la fiscalía quien lo captura, no es el Congreso quien lo captura, es el juez que ha retenido ante sus ojos los elementos demostrativos de que es indispensable de que esté preso. Y el juez dice, tómesele preso por tantos días, y en esos días, ya se verá, algunos de estos ya, los detenidos comienzan a aumentar de calibre los actos presuntos de corrupción en que han sido involucrados. Y se comenzarán, a la hora que está en la celda, ya pues eso lo hace pensar a la gente, y la fiscalía tiene 44 carpetas de investigación abiertas, 44, contando, por supuesto, las que están incluidas en la denuncia constitucional. Entonces, hay, por supuesto, varios caminos, y yo siempre soy de opinión que el fast track, o sea, el camino rápido es lo mejor, ¿por qué? Porque la señora que nos está escuchando, cada vez que va al mercado puede comprar menos cosas con el mismo dinero, porque no tiene más dinero, porque aquí no hay aumento de sueldo, no hay nada, porque todo el mundo está ajustado. Entonces, el pasaje no le alcanza a la gente. Entonces, estas cuestiones, la gente no puede seguir esperando meses más a que se resuelvan, sabe Dios, por qué artilugio judío. Este no es un combate jurídico, es un combate político entre una organización presuntamente criminal que quiere mantenerse en el poder y la democracia que simplemente tiene que encontrar el camino final para resolver y que finalmente todos sean sometidos. Y si son inocentes, bueno, ya después tendrá que definirse, pero eso lo definirá el Ministerio Público y el Poder Judicial, no lo va a definir... Ciertamente, señor Solari. Quería preguntarle también al doctor Jorge El Castillo cuál sería el desenlace, cuál es la salida a esta situación. La mejor salida, la más sana, la menos cruenta, la menos costosa, es que Pedro El Castillo renunciara a la presidencia y se acabó el tema. Y eso es lo que había hecho hace rato en cualquier otra democracia del mundo, un presidente con ese nivel de cuestionamiento, 57, carpetas fiscales abiertas, ya habría dado un paso al costado. Pero evidentemente no lo va a hacer, ¿no?, sabiendo todo lo que le puede ocurrir. Bueno, nadie dice que lo va a hacer hasta que lo hace, ¿no? Pero aquí el tema es el siguiente. Cuando se suponía que después de la mesa de la OEA se iba a abrir un espacio de diálogo, se supongo que se podía hacer intención, ellos otra vez golpeando fuertemente, como se dice, con el pie arriba, planteando y forzando una cuestión de confianza para transformarla en una negación fáctica y pretender cerrar el Congreso. Eso significa que en el tema de la OEA les ha salido el tiro por la culata. O sea, ha venido acá un equipo de cancilleres, todos muy respetables, suponiendo que lo que les había dicho Pedro Castillo en Washington era verdad, que había en camino un golpe de Estado y se encuentran con 57 procesos de investigación fiscal y con ratificados por la Corte Suprema recientemente y con un avance que ha hecho el Congreso hacia la Comisión Permanente. Segundo punto, usted mencionó el apoyo de algunos sectores sociales, sí, posiblemente algunos dirigentes de algunos sindicatos estén en ese plan, pero ¿la masa del pueblo está en esa idea? Estoy seguro que no. La prueba es que, por ejemplo, el ZUTEP, que es un sindicato muy poderoso que votó por Pedro Castillo para ser presidente, hoy día está absolutamente en contra de Pedro Castillo, piden su renuncia y están en una huelga de hambre que yo saludo aquí en su local de Lima a los que están ahí porque están ellos forzando no solamente una reivindicación laboral, sino están demandando políticamente el pase al costado de este gobierno. Y finalmente quisiera comentar que para que vean ustedes la actitud de alguna gente en este gobierno, en primer lugar yo veo que Serrón, que ha sido exonerado por un juez de la detención, que ese juez pillaca ya tercera vez que le da cuestiones a favor de Serrón, pero es el gran ganador en esta crisis. No solamente se queda su ministro de Salud, sino incorpora nuevos ministros al gabinete. Segundo, acá hay una especie de compra por cargos. Hay una congresista, ¿no?, Heidi Juárez. Esta señora hace 20 días, hace 20 días, dijo lo siguiente, fíjese, una cosa impresionante. Dice, he firmado la moción de vacancia, ha llegado la hora de que Pedro Castillo deje de victimizarse, rinda cuentas al país y asuma la responsabilidad por sus actos. El Perú es mucho más que este gobierno improvisado y corrupto. Y ahora ella es parte del gobierno improvisado y corrupto. Y hacía pocos días también, dijo que la cuestión de confianza no era sostenible legalmente. ¿Tanto puede cambiar un agente por un cargo? Este es el nuevo gabinete que nos presentan, que realmente es una provocación. La señora Betsy Chávez o la señorita Betsy Chávez fue censurada por el Congreso. Justamente estaba en un problema de cuestionamiento por favorecimiento a personas amigas. Y resulta que la nombran primer ministro. ¿Qué cosa es lo que se pretende? La provocación. Provocar para que se le niegue la confianza y de ahí ponen a cualquier otro energúmeno, ¿no?, porque los hay también ahí de primer ministro para ir a una segunda cuestión de confianza. Eso me parece una barbaridad. Estamos ante un posible choque de poderes y creo que aquí es fundamental que la ciudadanía, la opinión pública, los sectores serios del país y responsables impidan que esto siga adelante. Y la solución, señor Pedro Castillo, vayas a su casa. Yo creo que eso es lo que corresponde. Tarde o temprano puede terminar con un grave problema penal. No aonde más su responsabilidad. Gracias por su comentario. Cerramos con el señor Luis Valdés. Brevemente, por favor, ¿cuál es su análisis final, su comentario de la posible salida a esta crisis? Claro que sí. Digamos que el escenario óptimo es que el señor Castillo renuncie, pero sabemos que si está buscando impunidad, como lo ha manifestado ya incluso el premier en el pleno del Congreso, va a ser imposible que recurra a la renuncia. La vacancia es una opción, pero para ello los congresistas de la República que representan a los 33 millones de peruanos tienen que ser conscientes, digamos, de lo que está haciendo, de lo que ha hecho y de lo que podría hacer o seguir haciendo este gobierno del presidente Castillo. Entonces, la renuncia, pero además la vacancia y hay otra acción muy importante que es el sistema de justicia. El Ministerio Público viene haciendo su trabajo, el Poder Judicial, pero además también el control político que debe mantenerse en el Congreso de la República. Con las denuncias constitucionales tenemos ya la denuncia presentada por el Ministerio Público y los congresistas tienen que ser conscientes de eso y responsables, responsables con todos los peruanos. Despójense de los intereses, digamos, que tienen, personales, particulares. Ya lo dijo Jorge del Castillo, vemos congresistas que por un fajín venden su conciencia sin importarles lo que viene sucediendo en el país y lo que está en juego que es la democracia del país también, Jorge. Gracias, señor Valdés. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias a los tres invitados de hoy por estar con nosotros. Muy buenos días a Luis Solari, Jorge del Castillo y Luis Valdés. Gracias.